Hola, 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 no, hola, patada, ah, mi pie, ah, patada, 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 pat ¡También se transformaron en... ¡No! ¡Sí! ¡Somos una niña! ¡Sí! ¡Somos una niña! ¡Pum! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Permiso! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oy! ¡Y ya! ¡Pum! 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 ¡No! 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 ¡2 muy malo! ¡Patada! ¡Aah! ¡No d Anfang! ¡Oh! ¿Oh! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Oh-oh! ¡Ya ven amigos los gigantes! ¡No es como los gigantes! dos tú tú no no me to menos no quiero morir i like we i want free i like it yay